Cada segundo es vital durante un incendio. Es por eso que los encargados de velar por la seguridad afirman que es vital contar con un tiempo de respuesta rápido que permita la atención oportuna de los afectados. Pero un detalle con el que deben lidiar los apagafuegos es este. Los vehículos mal estacionados no permiten un adecuado protocolo para atender las emergencias. Como todo en este mundo va creciendo, va aumentando la cantidad de vehículos en el país. Pérez Celedón es un cantón que realmente tiene muchos vehículos. Por ende también nosotros tenemos unidades más modernas, más grandes y hoy por hoy se nos dificulta ya salir de la estación porque en la zona de enfrente se estacionan vehículos y por el largo de los camiones realmente se nos hace difícil. En ocasiones se pierden segundos valiosos tratando de acomodar los camiones de una forma que puedan salir sin colisionar los vehículos que están al frente porque los conductores se estacionan y se retiran del lugar, no están ahí anuentes en caso de que se ocupe moverlos. Y entonces eso sí ha sido una problemática. En el departamento de bomberos dicen haber hecho gestiones con el consejo de seguridad vial y la municipalidad para demarcar esta zona. Sin embargo nada sucede, pasan los años y todo sigue igual. Con respecto a los conductores afirman que no creen el hecho de que se hagan las cosas por querer hacer daño, sino más bien atribuyen un tema de desconocimiento, pues la falta de demarcación confunde a los mismos conductores. En realidad la gente, como no hay una demarcación que indique que es una área de salida de vehículos de emergencia, la gente estaciona con mucha tranquilidad, no se percata incluso de eso. Entonces en ocasiones incluso parquean a doble fila, entonces nosotros salimos y les indicamos que por favor movilicen el vehículo o en los extremos de la estación, hacia el sector oeste o al este de la estación. Y entonces ahí sí se nos dificulta aún más porque los vehículos por el viraje van a impactarlos, obviamente sí. Entonces estamos ahí un poco alertas a eso, pero lo que es la parte de enfrente, aparte que es una zona comercial y que ellos también alegan tener derecho al parqueo para que los visiten los clientes de esos establecimientos, pues si vieras que en realidad muchas veces no es tal vez falta de conciencia, sino desconocimiento de las personas, más bien que de momento no se percatan de que eso puede afectar el tiempo de respuesta de una unidad de bomberos. Pero por lo que sí están preocupados y hasta cierto punto molestos es con la actitud de los conductores en las vías, pues en muchos casos denuncian que se topan con vehículos mal estacionados y otros que a pesar de escuchar las sirenas no dan campo. Pero sí es más bien hacerle un llamado a conciencia a toda la sociedad y a todos los conductores del cantón de Pérez Gledón, porque encontramos vehículos aquí llegando al parque, frente a Casablanca, vehículos parqueados a doble fila, muchas veces camiones, se nos hace difícil y ahí están los conductores y no hacen por dónde quitar los vehículos, igual en carretera, muchas veces no nos ayudan a aligerar un poco el paso. Y todo eso son segundos, un tiempo de respuesta de Pérez Gledón, digamos, del cantón de aquí de San Isidro, del distrito de San Isidro, al distrito de Palmares, muchas veces se pueden perder hasta cinco minutos. Y yo le digo una cosa, cinco minutos ya en una estructura, pues es bastante lo que avanza el fuego y es en realidad, sí, siempre el factor de la vida humana es lo que a nosotros nos preocupa y muchas veces nos hace como operadores de unidades hasta cometer imprudencias. Recuerde que es importante colaborar con las unidades de rescate, pues nunca se sabe si el día de mañana la casa que se está incendiando es la suya o de algún familiar.